Bienvenidos a nuestro canal, yo soy Ichi y yo soy Babu y vamos a hacer un vídeo de preguntas y respuestas de anime, espero que os guste. Pero tú no lo deberías decir. Lo debería decir yo. No, porque si tú dices, hola, bienvenidos a nuestro canal, yo soy Ichi, digo, y yo soy Babu y tú vuelves a hablar. Vale, es verdad. Y Babu que tiene que decir. Bienvenidos a nuestro canal, yo soy Ichi y yo soy Babu y vamos a hacer un vídeo sobre preguntas de anime. Empezamos. Dime 5 nimes de deporte que conozcas. Hakyuu. Free. Kuroko no Basket. Cross Game. 4. Slandang. 5. Muy bien. Pregunta. En Naruto, ¿qué hay más capítulos, de relleno o de historia? Yo no me la juego. De relleno, claro. Yo no veo los relleno. Si no veo los capítulos de relleno, no eres un verdadero fan de Naruto. Y Naruto tampoco. Pero no te rías, tío. Lo siento, es que me miro y estoy así. ¿En qué anime llaman a su protagonista tigre compacto? Entoradora. Sí. ¿Quién es el mayor enemigo de las flores? Hmmmm. 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 La ONU. ¿De qué anime, de los que has visto, es este personaje? Mira. Eh, es de Mirai Nikki. ¿Y cómo lo sabes? Si tienes las ganas de panaderas, esos panaderos son una serie de por detrás. No, es verdad. Sí, es de Mirai Nikki. Es de Mirai Nikki. Es de Mirai Nikki porque me acuerdo. Es un anime donde el protagonista entra en la casa del amigo de su hermano, que le va a ayudar con los exámenes. Entonces, cuando entra, se da cuenta de que tiene mangas ya hoy encima de la mesa, que sale él y su hermano. Entonces, sale corriendo para buscar al amigo, y cuando entra en el cuarto empieza a insultarle. Entonces el amigo lo coge, lo tiende a la cama, viene a hacerlo en la vaca, y él intenta contenerse con todas sus ganas, pero no puede. Que al final se chumote. ¿Lo digo? Eh, no. Me ha quedado claro. Pues, como soy un gran amante de los animes ya hoy, y he visto la cantidad de cero. Pero, sé que puede ser dos. O Hanami Chia Tsukoi, o Kunko Romantica, porque son los que te he escuchado. Secai Chia Tsukoi y Kunko Romantica, no Azumi Secai. Pues, lo mismo que yo decía. Así que, yo creo que haces Kunko Romantica porque me dijiste que era más hardcore. Pues, no puede ser, está bien, está bien. Es Kunko Romantica. Ay, Misaki Yusaki. Sí. Dime cuantos series populares que se han entrenado entre el 2010 y el 2016. Sobrevaloradas, ¿no? Sobrevaloradas. Lo más popular que se ha entrenado. Mirai Nikki. Sao. Shingeki. Tokio Go. One Punch Man. Lo ha acertado, lo ha acertado. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No me acuerdo que... ¿Cuál salieron? No me esqueces. Si yo voy con años de retraso. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Ichi. Y yo soy Bawu. Y vamos a hacer un video sobre preguntas de anime. Otra vez. ¿Qué sobrada? Ha dicho bienvenidos a mi canal. Es nuestro canal, tío. Es verdad. ¿Has tenido una sobrada? ¿Has tenido una sobrada? Qué bonito, su primera relación sexual. No me gusta.